Yo no quiero tener más hijos. A estas alturas de mi vida, ya no puedo más. Esa ya no quiere tener más hijos. Y yo, si esa ya no quiere tener más hijos, ya no hay lugar aquí para mí. ¡Qué suerte que tengo! Yo que te busco y tú que vienes a mí. ¡Vamos! ¡Suéltame! Tu papá va a estar muy contento. Y yo también. Porque me va a dar mi tesoro, mi joya, mi platita. Y él también va a tener su parte. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me está robando! Silencio, mucosa del demonio. ¡Cállate! ¡Ayuda! Silencio. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mucosa del demonio! ¡Pensa! ¿Qué pasa? ¡Au! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa, señora? ¿Y usted quién es? ¿Y a usted qué le importa? Ella y yo somos amigas. Y así jugamos, a policías y ratones, eso es. Pues no se la va a llegar a ningún lado. Ven, mamita, ven para acá. ¡Mocosa del demonio! ¡Maldita mocosa! Otra vez te me escapaste, esperanza.